Entrega para Mercado, Mercado para Viglia. Viglia viene con la pelota al pie. Lo tiene cerca Enzo Pérez, juega para Mercado. Mercado entrega más atrás para Macerano. Espera que pase... Pásame un programita. Quiero pispear un poco a ver qué es lo que hay para comer. Sí. Entrega a la izquierda para Acuña, manda el centro Messi para el gol tirón. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!